El Carnaval de Guadalajara no son sólo los distintos eventos organizados desde el Ayuntamiento, sino que son muchos los colegios de la ciudad los que han organizado sus propias actividades. Desde el CEIP Albarfáñez nos envían imágenes de los eventos que celebraron la semana pasada. Para los alumnos y profesores de este centro, el Carnaval comenzó con su jueves ladero deportivo. Decenas de niños acudieron a las pistas de atletismo Fuente de la Niña desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Allí participaron en carreras de velocidad, carreras de fondo, salto de longitud, relevos, juegos con pelota o con paracaídas para acabar la mañana almorzando un bocadillo de tortilla tan típico un jueves ladero. Para el viernes organizaron un desfile de Carnaval. Comenzó dentro de las instalaciones del colegio donde los distintos cursos se fueron organizando para salir en orden. Acompañados de una batucada salieron del colegio los alumnos de primero y segundo de infantil disfrazados de pintores, los de tercero de Noche Estrellada de Bangkok. Le siguieron sus compañeros de primaria, los de primero disfrazados de Piet Mondrain, los de segundo de Miró, los de tercero de Francisco Sobrino, los de cuarto de Dalí, los de quinto de Frida Kahlo y caballeros de la mano en el pecho y los de sexto de Popard. Los vecinos del barrio pudieron disfrutar del desfile que transcurrió por General Vives Camino, Avenida del Ejército y la calle Constitución.